Hola, soy Coldo Miranda y estamos hoy en AMA para poder disfrutar con una receta muy sencilla, pero a la vez como muy sabrosa, uno de los platos estrella de nuestro desayuno, que es un pequeño pancake de avena que estamos haciendo con una masa con una leche de almendra, un poquito de hojuela de avena, por el otro lado vamos a tener diferentes toppings y lo vamos a hacer en esta sartén de hierro colado, que no es una sartén, es una medio paila, tipo una especie de paellera, que me encanta pues porque mantiene mucho más el calor que otro tipo de recipientes y me permite luego terminarlo en una o en un golpe de horno de carbón o me permite en la salamandra y realmente pues el calor es mucho más uniforme. Vamos a tener un poquito de yogur, un poquito de granola, diferentes frutos secos, acompáñenme. Tenemos a temperatura nuestra sartén de hierro para que pueda estar uniforme, ahí estamos, un poquito de grasa pues para que la metla pueda tener un poquito de dispersión, una temperatura intermedia, donde vamos a empezar a notar que empieza a cocinar cuando empiezan a aparecer ciertos alveolos que empieza a soltar el aire hacia arriba. Paralelamente vamos a ir alistando lo que son nuestros productos para la elaboración, tenemos un yogur griego artesanal, este nos lo está haciendo una pequeña artesana en Huasca, acá tenemos un poquito de fresa ya picadita de centada, nos vamos con un poquito de cranberry, nos vamos con arándanos, nuestra granola y la nuez. Entonces, a medida que empieza a tener esos alveolos, nos vamos a ir directamente a la sartén. Acompáñenme. Vamos a incorporarlo al horno a carbón para que tenga unas pequeñas notas ahumadas, aquí con leña, y nos pueda dar también un calor uniforme. La base va a tener bastante crocante, en la parte de arriba va a estar un poquito más esponjoso. Entonces tenemos acá nuestro pancake, que recién ha salido del horno, que tiene notas ahumadas, y acá tenemos una emulsión del propio yogur griego, un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta, no más. Hacemos una pequeña quenelle, le incorporamos un poquito de nuestra granola especial de la casa, un abanico de banano, un poquito de fresa de manera armoniosa. Para coronar vamos a irnos con un pequeño cogollo de hierbabuena, y nos estamos con una pequeña melaza de panela. Y acá tenemos uno de los platos estrellas del restaurante para desayunos, para familia, yo creo que les va a fascinar. Acá los esperamos. Ya hemos visto parte de lo que es AMA, toda nuestra propuesta de desayunos, y ahora vamos a ir un poquito más profunda a lo que es toda la esencia gastronómica de AMA, que es una cocina mucho más ancestral, de fuego, de carbón, de leña, mucho hierro. Vamos a preparar hoy un pequeño arroz, un arroz de gambas al ajillo, con una pequeña influencia de vino de Jerez, pues un poquito de nuestra tierra del sur, con una bresa de verduras, diferentes verduras asadas al carbón, rostizadas, para que tengan ahí sus caramelizaciones, un poquito de arroz bomba, y un caldo hecho con las cabezas de todas las gambas. Entonces, acompáñenme. Vamos a ver. Incorporamos un poquito de ajo en láminas, macerado, con un poquito de aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es marcarlas por un lado, por el otro lado, y por el centro las vamos a dejar un poquito crudas. Preparamos para deslazar un poquito de vino de Jerez. Deslazamos un poquito. Incorporamos parte de la bresa de verduras. Cuando ya tenemos esto homogenizado, y nos vamos para el horno. Bueno, y acá tenemos esta maravilla recién salida de la leña, del carbón, con ciertos aromas ahumados. Toda la base del bisqué, la esencia de las cabezas de la gamba, todo un poquito del flambeo del Jerez. Por acá tenemos las gambas atemperaditas, y unos espárraguitos para ir complementando la guarnición. Un poquito de cebollino fresco. Y aquí tenemos nuestro arroz de gambas, al ajillo y al Jerez. Bueno, y muy agradecido de que hayan pasado una mañana conmigo a través de nuestra cocina, nuestra filosofía culinaria, y sobre todo, pues pudiendo ver las versatilidades del producto del hierro colado, que pues para mí es uno de los grandes infusores, y pues es uno de los productos que realmente me da versatilidad y me encanta utilizar en mi cocina. Y esos son algunos de los platos que les hemos incorporado, pues para que puedan ustedes ver unas recetitas, unos tips que puedan ver un poquito la versatilidad. Acá tienen las puertas de ama abiertas para cualquier cosa que necesiten, y ahí están nuestros contactos para cualquier duda sobre las recetas. Esta es su casa, acá los esperamos. Gracias amigos de Victoria.